A la hora de bailar, y ese juego que tiene en tus caderas, a cualquier hombre pone alegría. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me trata, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me trata, me tiene al borde de la locura. Tú eres pura adrenalina, tú eres pura adrenalina, tú eres pura adrenalina, tú eres pura adrenalina. Escucha baby si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar, tus movimientos a mi me aceleran, cuando empezamos no puedo parar. Si tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como un beso decir, llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar. Vuelvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me trata, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me trata, me tiene al borde de la locura. Tú eres pura adrenalina, tú eres pura adrenalina, tú eres pura adrenalina, tú eres pura adrenalina. Dame un minuto, contigo disfruto, se vuelve y me deja fruto. Si me dan la verde ejecuto, si tú eres la jefa me recluto. Yo te llevo en mi nave si tú te vas, si quizás me digas que quieres más, más. Yo quiero más ver lo que tú das. Cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a pensar. Un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar. Vuelvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me trata, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me trata, me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Oye